Estoy como nunca Estoy como nunca Estoy acabando de nuevo empezando mi vida Lo que querían hacerme la guerra Lo que pensaron verme hecho tierra Lo que querían hacerme la guerra Lo que pensaron verme hecho tierra Conmigo se equivocaron y se estrellaron Ya usted lo ve Conmigo se equivocaron y se estrellaron Ya usted lo ve ¡Vamos! Estoy como nunca Estoy como nunca Estás igual que yo Estoy acabando de nuevo empezando mi vida otra vez Estoy como nunca Vamos a gozar Como nunca Rápido 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 ¡Policio! 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 Hoy se cumplen tres años de la muerte de Patricio. Y tres años de que por sentirte culpable te fuiste. Sin Patricio no hay nadie que nos haga reír. Sin ti no hay tranquilidad en esta casa. Mamá vive perdida. Roberta está desbaratando su vida y... Papá no soporta estar con nosotros. Yo solo tengo la esperanza de que, como tú dijiste... Algún día encontraremos a alguien que nos ayude a retomar nuestro camino. Todo está bien. ¿Ya llegó tu hermana? No sé, no la había escuchado. Déjame. Eso no puede ser así, hija. Estoy harta. Harta de no dormir, de tener estas pesadillas, de... de extrañar a tus hermanos, ya. No puede ser así. Ya, el doctor dijo que así iba a ser un tiempo. Todo está bien. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto tiempo van a seguir así? Patricio ya no está y Diego no va a regresar. Ya empiecen a vivir. Sigamos solas. ¿Sí saben cuántas especies de alacranes hay? No. Échenle. Díganle un número. ¿Cuántas? Veinte. No. Más de mil quinientas. ¿Mil quinientas? ¿Saben cuánto tiempo puede pasar un alacrán sin alimento? No. Échenle tus imaginaciones. No. ¡Años! ¿Años? ¿Saben cuánto tiempo me pasé yo en el desierto caminando sin comer? ¿Cuánto? Échenle. Una semana. Dos semanas. ¡Mes y medio! ¡Mes y medio! ¿Mes y medio? Yo no aguantaría ni una semana. ¿Qué le pasa a eso? ¡Giovanna! 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 Buenos días, mi amor. Ya, vámonos para arriba. A levantarse. Ándale. 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 Ándale cosquillita. Ándale cosquillita. Ándale. Ándale a levantarse. Ándale. ¡Ay, pero está pero muerto! ¿Por qué no me despertó antes, ma? Porque te quedaste hasta muy tarde haciendo los recuerdos, hija. Sí. Y estudiando. Pues, ¿qué estudiabas? No. Pero qué bonitas quedaron. Quedaron hermosos, hija. Te quedaron preciosos. No, no, no. ¿Esto va a ser? Pues, con razón te tardaste tanto. Charal. Tienes que ir a recoger las tortillas antes de las nueve. Ya quedaron los focos de colores. Ay, qué bueno, viejo. Pero nomás con que se funda uno y se friegan todos. Uy, uy, uy. Papá, regresaste de trabajar y de ahí... ¿Puiste a poner todos los focos? Ay, pues, ese es el padre que tienes. ¿Qué crees que es tu padre, eh? Chambiador. ¿Qué es esto? Gracias por hacer esto por nosotros. No, de nada. Sí. Tócale. Bájate a revisar. Tócale. Tócale. Muévete. Muévete. Se me descompuso el camión. Está todo bien. Se me descompuso. Se me descompuso el camión. Aquí, mira. No, 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 no. Tiempo. Tiempo. Tranquilo, tranquilo. Saca la arma. Sácala. Estas no van a hacer sus tierras. Tampoco tuyas. ¿Qué te pasa? ¿No sabes con quién te estás metiendo? ¡Mátame de una vez, pues! Tranquilos, tranquilos. Pinches indios, me la van a pagar. ¿Qué dijiste? ¡Pinches indios, me la van a pagar! No sabes con quién te estás metiendo. Pues me encantaría averiguarlo. Aquí tiene esto, señora. Va a ver qué bueno está, ¿eh? Necesito una aspirina, Ignacio. No, 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 de ninguna manera. En ayunas no le va a caer bien. Un poquito de fruta. Ay, nada, me cae bien, Ignacio. Pasé muy mala noche. He estado soñando con Diego, ¿sabes? Es el día que se fue. Pero en mi sueño tiene la cara pálida, casi, casi transparente. Al principio todo parece normal. Pero cuando se me acerca me doy cuenta que no tiene ojos. Le puedo asegurar que Diego está bien. ¿Y cómo sabe si ni siquiera sabemos dónde está? Porque las malas noticias vuelan rápido, señora. Permítame ponerle el chal. Está siendo mucho fresco, ¿eh? ¿Por qué te quedaste con nosotros cuando murió Bernardo? El señor Bernardo me encargó que los cuidara a usted y a Diego. Claro, esto fue antes del accidente. Es como si lo hubiera presentido. Coma un poco. Está buenísima, ¿eh? Es de lo mejor. Tráeme de desayunar. ¿Qué haces ahí parado? Órale, vámonos. Nacho sueña con hacer esto. ¿Ha sabido algo de Diego? Ay, tu problema, mi vida, es que vives en el pasado. Tiene que estar vivo. Tiene que estar en algún lugar. Te adelantaste. Todo salió bien. Sí, pero no siempre vas a tener tan buena suerte. Nos podían haber matado a todos, Diego. A ti también. Parece que estás buscando morirte. Pidos para bañarme primero, ¿eh? No, 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 no. ¿Cuál pidos para bañarme primero? Ve a ponerle el sanillo y ese zapato, ándale. Oye, viejo, ese boiler ya hay que cambiarlo. No, va a cambiar. Lo primero te cambio a ti, hombre. ¿Qué me cambias? Pues, ¿por qué no los podamos prender, hombre? Es bien fácil. ¿Verdad? Y este cree que nada más se sabe. Apaga la llave del gas primero, ¿eh? Bueno, ¿y si lo apago, cómo lo prendo? Primero apagas la llave. Ay, ya, haz lo que quieras. Lo que quieras. Contigo no se puede hablar. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Esto ya no sirve. Yo creo que hay que cambiar el boiler. ¿Papá, estás bien? Cállate. Tú, mi amor. Mamá. No, viejito. Me pude haber quedado ciego y ustedes se están riendo. No, 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 no. No, 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 no. Voy a morir. No, 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 no. Tiene, hijito, ven. Ponle pasta de dientes. Ándale, pasta de dientes. Pasta de dientes. Te siento de manzanilla, Fomencito. ¿Qué vas a ver? Ay, viejo, es que de planos quedaste bien ocho. He estado investigando algunas cosas y descubrí que Vietnam es un país muy interesante. ¿Y qué tiene que ver Vietnam con mi hijo? Vietnam es un país muy interesante para los negocios. ¿Quién diría que esos chinos me iban a poner de buen humor? Vietnamitas. ¿Qué? Que los que viven en Vietnam se llaman vietnamitas. Ay, la cuestión es que Vitalap, me da más dolores de cabeza que ganancias. Y estoy pensando que lo mejor sería vender todo y poner la planta allá. Vitalap es lo único que queda de mi papá y de Diego. Y los dos están muertos. Es maravilloso. Lo leí, lo leí. Lo leí, lo leí. ¿Y tú lo has hecho? Yo nunca me he quemado porque yo no estoy metiendo la carne. Oye. ¿Entonces por qué te lo... Yo digo que la amostaza funciona. ¿Sabes qué, papá? ¿Verdad que sí, mi hijita? Pon la aceita. A ver, pero... Pon la aceita. Pon la aceita. Pero ya. Sí, sí. Empieza a arreglar. A ver, presa. Sí. Chiché, ¿sí? ¿Tienes que te salen las cejas? Sí, bueno, pero sí. No, no, no. No, no, no. Vuelta. Voltea. Cierre. Bueno. Vuelta. 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 ¿Por qué te esfuerzas en borrar la memoria de mi papá? ¿Eh? Porque aunque le cambies de nombre a la empresa y la manejes a tu antojo, siempre vas a seguir siendo el empleadillo que se casó con la hija del dueño. Me tienes que apoyar. No se te olvide que estamos juntos en esto. O necesitas que te recuerde cómo llegué a la presidencia de Vitalaba hace 30 años. ¿Pero quién fue? ¿Raúl o Octavio? ¿Y en dónde los quieren dejar? Voy para allá. Sí, sí, voy para allá. ¿Qué pasó, hija? ¿Se acuerdan a las hijas de Liz? ¿La muchacha que se murió? Sí. ¿Pero por qué siempre te tienen que hablar aquí, mamá? ¿Quieren dejar en la calle? ¿Usted los dejaría, mamá? No, pues no, pero hoy es un día especial y nos falta todo ver lo de la iglesia. Yo sé, mamá, pero bueno, que vaya Jorge y que lo vaya adelantando. Mamá, pero yo tengo que ir por las tortillas y también me mandaron por el sonido. Tienes que hacer de todo porque si no, no vas a poder con la vida. Sí, ahorita nos las arreglamos, hija. No te preocupes, ándale. Pues no, vamos a hacer. ¿Qué le haces a ti? No, Vitalam no te pertenece. ¿Lo viste? Yo levanté el grupo de la nada. Vitalam existe gracias a mí, aunque ni tú ni el malagradecido de tu hijo lo hayan reconocido nunca. Tienes que hacer algo con tu mal aliento. Resígnate. Suspendieron la búsqueda. Diego está muerto y Vitalam se va a vender. Aunque me amenaces, estamos juntos en esto. No, saben perfectamente que no pueden estar en la planta. Hay muchos materiales peligrosos. El ingeniero Quiroz no lo permite y Raúl tampoco lo permite. No pueden estar aquí en la empresa. No pueden... ¡No! Me toques. Puede que sobran. No pueden estar aquí. ¿Qué está pasando? Quiere correr a los niños de la fábrica. ¿Cómo que llegaste? ¿Cómo que los quieres correr? Giovanna, sabes perfectamente que no pueden estar aquí en la empresa. Hay muchos materiales peligrosos. El ingeniero Quiroz no lo permite y Raúl menos. Yo sé que no lo permiten y yo sé que no se puede, pero son dos niños y su mamá se acaba de morir. Mire, ustedes regresen a trabajar. ¿Sí? Mira, ahí tú sabes. Ya, rapidito. No me truenes. Rapidito. Dice al ingeniero Raúl que no puedo entrar al trabajo con los niños. Y cuando le dije que dónde los iba a dejar, me dijo que desde que murió mi hermana tengo demasiada responsabilidad. Pues claro, pero no te corrió, ¿verdad? ¿No la corrió? No sé. Creo que no. ¿Fuiste a Recursos Humanos? No. Yo me quedo con los niños. ¿Estás segura? Sí, por lo menos el día de hoy. Muchas gracias, Giovanna. Mi hermana te lo hubiera pagado en serio. Ya, ya, si te vas a regresar, que sea rápido, ya. Nos vemos, niños, y cuida, no causen problemas, ¿sí? Los quiero. Ya. ¿Qué quiero decir? Tenemos que defender estas tierras. Estas tierras no son tuyas. Ya, tranquilos, los dos. Diego tiene razón. ¿Qué íbamos a hacer? ¿A sembrar por tres pesos lo que les diera la gana? También nos iban a dejar sembrar maíz. Ahora, ni siquiera eso. ¿No te das cuenta de lo que estamos haciendo? El petróleo se está acabando. La tierra se está quedando sin energía. Y la jatropa es la energía del futuro. Claro que nos va a dar para comer. Si nuestras familias no tienen que comer hoy, no van a ver el futuro. Tendríamos que estar sembrando maíz. Frijol. La jatropa nos va a dar para tractores, para la siembra. Todo es cuestión de paciencia, mijo. ¿Por qué le haces tanto caso a este si ni siquiera es de los nuestros? Vamos. Comandante. Comandante. Dígame una cosa. ¿Cuánto gana usted al año? Déjeme ir al baño, ¿no? ¿Por dónde mi casa? Licenciado, lo busca la señorita Giovanna Nigret. Que pase. ¿Pasa, Giovanna? ¿Y ese niño? Es el hijo de Liz. ¿A poco ya no te acuerdas? Saluda al licenciado Raúl. Hola. ¿No quedan dos? Sí, ahorita se quedó en el baño. ¿Quieres que la traiga? No, no. No es necesario. De hecho, ya me tengo que ir, pero no me podía negar a ver. Dijiste que le ibas a dar a Claudia, la hermana de Liz, su plaza. ¿Qué pasó con eso? La necesita para que los pueda mantener. Sí, bueno, tú dijiste que en algún momento era probable que salieras conmigo y yo no he visto tampoco nada. No has visto nada porque yo nunca dije nada, Raúl. Había un trato y tú también eras amigo de Liz. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Y cómo te apellidas? Portela. La verdad, Giovanna, es que las buenas intenciones no tienen Javier en los negocios. Bueno, pero Claudia, la hermana de Liz, ya firmó el contrato. Pues sí, pero en recursos humanos no lo aprobaron y yo no puedo hacer nada al respecto. Bueno, ¿y quién sí puede hacer algo? Yo te aprecio, Giovanna. Y te voy a decir algo. No te metas en problemas por otros. Nadie lo va a hacer por ti. Bueno, ¿y se habló con el licenciado Alberto? Él fue el que rechazó la contratación de su tía. ¿Y el dueño? Tú eres su mano derecha, ¿no? ¿A quién vas a llevar a la primera comunión de tu hermanita? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? La verdad es que no puedo hacer nada más por ti. ¿Cómo que no puedo hacer? El único que puede hacer algo al respecto sería el dueño. Este es el... Estaba bien, se los dije. Le han de derecho a la camión. Me voy a parar revisando. Tráeme la caja de herramientas. Ándale. ¿Qué? ¿Qué muchacho es que fue? ¿Qué no te das cuenta de que es muy peligroso, niño? Les dije que quería venir, pero no me pelaron. Ya, mi amor. ¿Y tu hermano? Es mucho río. Oye. Siéntate aquí. No toques nada. Yo me voy a sentar aquí. Ven, derechito. Ay, no. ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Sálganse. Sálganse. Nos vamos aquí, por favor. Mira, a ver, no te quiero faltar al respeto, pero no me puedo ir. Este niño de aquí es huérfano. Su mamá se murió y a su tía la quieren correr. ¿Y cómo le haría para mantenerlos? A él y a su hermanita que está en el baño. Nosotras como mujeres tenemos que ser fuertes y apoyar. ¿Sí me entiendes? No. Sí. Tú tienes un hijo. Por ahí ni vayas porque no me vas a convencer. ¿Eh? Y sí tengo un hijo, pero no te voy a ayudar. Discúlpame, Giovanna. Discúlpame. ¿Cómo te llamas? Mi rey. Sí, sí. Perfecto. No te puedo ayudar. Discúlpame. No los puedo ayudar. Nos tenemos que ir. Vámonos. No, no me voy a ir. No me voy a ir. Y así te va a carmen un escándalo ahorita mismo para que me escuche todo el mundo. No me voy. Tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él. Es importante y es urgente. Es por este niño y su hermana. Vanda, hay que hablar con él. Tú tienes algo. No me voy a ir. Vámonos, por favor. No me voy a ir. ¡Sí, te vas a ir! ¡Sí, te vas a ir! Perdón, señoritas, pero no pude dejar de escuchar sus gritos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Basta que necesito hablar con el ingeniero Quirós porque este niño de aquí y su hermana se quedaron huérfanas, amor, porque su mamá trabajaba aquí y su tía... Claro, claro, ya sé de quién me hablas, de la empleada que se murió de cáncer y que su hermana ocupó su lugar y a la que ya corrieron. No han corrido. Pero no van a correr. Sabemos cómo funcionan las cosas. Mira, creo que yo te puedo ayudar, pero fuera de aquí, porque si no el ingeniero Quirós... No, papá. ¡Matar! Ya sé que nos va a matar, pero necesito hablar con él porque es importante. Además, me dijeron que la única persona que lo podía arreglar era el dueño y estoy aquí y no me voy a mover de aquí. Pero el ingeniero Quirós no tome ese tipo de decisiones. Venís, venís. No podemos tratar de ayudarla. Sí, sí, amarito, pero fuera, afuera de aquí. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vengo por estos niños. Ah, son los hijos del ingeniero. No, mamá. No, ¿cómo cree que van a ser sus hijos? Bueno, le tengo que explicar a todo el mundo. No son sus hijos. Son hijos de una empleada que se murió. No, ¿saben qué? Aquí no pasó nada. Yo solo... Ah, sabe. No, no, no. No te puedo decir. Mira, Giovanna. Mira, Denise, por favor. Mira. Si te digo dónde está el ingeniero, ¿te vas? ¿Nos vamos? ¿Tú también? ¿Nosotros también? Todos los vamos, nos vamos. Sí, mira. Sí, Giovanna. Aquí es donde come y no das citas nunca y no le puedes decir por qué me va a matar. No, 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 no. Ya sé. Por favor. Y chin, chin, el que diga algo, ¿eh? Y tú también, niño, porque todo esto lo estoy haciendo por ti. Sí, sí. ¿En qué va a estar? Yo, bueno, te lo sufrí. Ya sé que te mandas. Sí, verdad. Eh, yo no voy a decir nada. No te preocupes por... Sí. Muchas gracias, Denise. ¿Verdad? Muchas gracias. Vamos, ven. Vamos. Vamos, rápido. ¿Cómo estás? Mahirra. ¿Cómo estás? ¿Dónde está la niña? La llevé a recepción. Gracias. ¿Cómo ayudarnos entre nosotros? ¿Cómo confiar en alguien? ¿Cómo tener esperanza? De eso quiero hablarles hoy. De la esperanza. Desde muy pequeñito, la única persona que guardó esperanzas en mí fue mi abuela. Siempre amorosa, siempre paciente, fue la única persona con quien pude contar, quien me enseñó a leer y escribir. Yo no conocía a mi madre y guardo muy pocos recuerdos de mi padre. Crecí en las calles donde todos los días me golpeaban. Aprendí a drogarme para olvidar el hambre y el frío. En cuanto pude sostener una pistola, me dediqué a saltar trailers. Cuando tenía 14 años, me dieron tres balazos. Uno en la cabeza casi me mata, pero era igual porque yo no creía en la vida. La única persona que confió en mí y en quien pude confiar fue mi padrino. a él le doy las gracias. Él no solamente me sacó de las calles, me enseñó que podía ser alguien en la vida. Me enseñó a estudiar y a salir adelante. Como muchos jóvenes, el camino ha sido muy difícil para mí. Por suerte, cuento con el señor Armando Bravo. Hoy, gracias a él, estoy delante de ustedes terminando la universidad logrando mis metas. Gracias, padrino. ¿Cómo que no puede? Te pagué por adelantado. Aquí tiene su dinero. ¿Por qué? Ya se los dije, me cayó un contrato más grande. ¿Ah, sí? ¿Por qué te pones nervioso? ¿Sabe cuántas horas hicimos hasta acá? ¿Sabe cuánto gastamos de gasolina? Cosechar cada hectárea cuesta cuatro mil pesos. A lo mejor para usted no es mucho, pero para mi gente sí. Sin el aceite de jatropa de nada sirve lo que hicimos. Ni el trabajo de tanta gente. ¿Quién está detrás de esto? Tranquilízate, Diego, no nos podemos portar igual que ellos. Perdón. treinta familias dependen de esta cosecha. Ve al chamaco que está ahí. Tiene diez años y quiere ser ingeniero agrícola. Todos tienen sueños, planes. Aquí nadie les va a ayudar. Ese hombre tiene muchos oídos y muchos ojos en este lugar. No va a haber mucho caso, pero aquí cerquita está Guatemala. El primer pueblo pregunten por Omar Gutiérrez. A mi madre la desalojaron para hacer un centro comercial. Y luego se murió cuando yo ya estaba en la cárcel. La vida es canija. Por eso hay que echarnos la mano. Aunque siempre hay quien muerde la mano que le da de comer. Por eso lo que más valoro es la lealtad. El tipo que está allá atrás volviéndose los zapatos siempre está aquí a las doce. Ese güey me mordió la mano. Concepción, no te vayas a caer. Ay, pues no me hables, viejo, porque sí me caigo, ¿eh? A ver, papá, aquí está la sirinola. Crinolina, niño, por Dios. Gabriel, a ver a probarte la crinolina. Jorge, ¿qué pasó con lo de la iglesia? Ay, viejo, pues ya no necesito a tu hija. Venga, siempre luchando con una causa noble. Ah, sí. Por eso no ha llegado más tardísimo. Ahora que está ayudando a unos niños que quedaron gónganos. De modo, quédate los pies de aquí, mi hijita. Híjole, si te va a quedar bien grande, ¿eh? Sí, chucha. Ya no voy a retardar en cargar. Sí, pon eso. ¿Qué pasó? Vénteme. Jaron Pepe, que está esperando lo del pastel. Ay, Jorge, vete por el dinero, Jorge. Es cierto. A ver, mi amor. A ver, mi amor. A ver, mi amor. Se me está haciendo tarde para la misa. Es a las cuatro. ¿Cuál misa? De la primera comunión de la hermanita de Giovanna. Te conté. Ah, es que cuando estoy contigo no puedo pensar en nada más. Raúl. Espérate. ¿Qué están estas tetitas? Estás tocando la lonja. Muy bien, la lonjita, me gusta. Espérate. Raúl. No me dejes así. No me ha bajado. Ya, ¿te bajará? Tengo una semana. ¿Has tomado algo? ¿Qué me estás queriendo decir? No, mi amor. Estoy hablando de lo de la pastilla esta del día... ¿Qué es eso? Claro, porque eras virgen. Ya no. Pero no me hagas esa carita. ¿Mamor? ¿Es un pecado? Además, muchas mujeres a tu edad son irregulares. Yo soy tan vieja. De verdad, sí te quiero. ¿En serio? Sí, pues sí, mamá. Ya le dije, pero es que esta es mi única oportunidad para ver al ingeniero Quiroz. No, no me diga eso, que por sí ya estoy bien nerviosa. Esa es la única ropa que traigo. Ya yo me he visto de un vestido. Mamá, usted misma me enseñó que hay que ver por los demás. Mira, la voy a... Sí, sí, mamá, la voy a... Vale. Venga. A ver, ven. Quiero hablar con ustedes. No pueden por ningún motivo volver a permitir que nadie los jale así. ¿Me entiendes? Por ningún motivo. ¿Ustedes creen que a su mamá les hubiera gustado que ver cómo los jalan así? ¿Qué pasa, Ivánita? ¿Cuándo? ¿Cómo que me roban? Oye, ¿de qué estamos hablando, Israel? Es que tengo hambre y me arrechinaste. ¿Cuánto es? Diez pesos. ¿Cómo diez? Su mamá me cobra siete. Me voy a dar siete. Está bien. Va, lo que me cobra su mamá. A ver, agarra esto, querida. Mira, yo también tengo hambre y no por eso voy a robar. Estoy segura que tu mamá te enseñó que robar era malo. ¿Cierto o no? Pero si tanta hambre tienes te voy a comprar un tamal. ¿Quieres un tamal? Sí, ¿qué quieres decir? ¿Vas a diario? Hola. Hola, buenas tardes. Me da un moverme. ¿Cómo va? Me quiere de verdad. No hay nada, dinero. ¿Buscaste adentro de San Judas? Sí, busqué adentro, Feli, no hay nada. ¿Qué le digo a don Pepe? ¿Qué pasó? Si quiere yo le presto, Conchita. ¿Qué? ¿Le presto? ¿Para qué o qué? Claro que no. En mi monedero, está en mi monedero, córrele. Mamá, también ya busqué. ¿Seguro? No, 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 otra vez. ¡Tu hijo, Chucho! ¡Nuestro hijo! Y aquí no falta nada, Jorge no ha buscado bien, córrele, busca bien. No, 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 ni pierdas el tiempo. Chucho, ni ha venido hoy, viejito, por favor. Por favor, ¿tú crees que ayer vino nada más a saludar de buena gente? ¡Otra vez que la hizo! ¿Le avisaste a la señora que ya llegué? Sí, claro, ella me dijo que la pasara para acá, al estudio. A ver, ve y dile que ya la espero, sí, por favor. Sí, con permiso. Nati, Sofía. Disculpa que te haya hecho esperar. No sabía que ya estabas pintando otra vez. No, Nati, yo no pinto, esto perteneció a mi papá. Yo restauro. Se me olvida. Y, bueno, ¿has sabido algo de Diego? No. Eras mi última esperanza. ¿Qué pasa? ¡Julian! Nuestro primer cargamento. La cooperativa ya está funcionando. ¿Cómo le hiciste para que nos pagaran al contado? Eso fue lo único que aprendí de mi abuela, hacer buenos negocios. Si nos apuramos, llegamos antes del amanecer. Vámonos. ¿En dónde? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Eh? Se fueron a Guatemala. Se fueron a Guatemala. ¿A qué parte de Guatemala? ¿Con quién? Ahora preguntamos a un señor que se llama Omar Gutiérrez. ¿Omar Gutiérrez? El primer seguro que llegue. Últimamente no he dormido nada bien. Y eso, pues, me tiene los nervios de punta. Y con los nervios de punta, pues, menos puedo dormir. Y eso, pues, resulta en un círculo vicioso. Insoportable. No puedo hablar de esto con mis hijas. Porque se mortifican, ¿sabes? Pues, después de la última vez, mi doctor ya no quiere llenarme la receta. Estoy muy apenada, de verdad. No sé cómo pedirte nada. Yo no puedo ayudarte, Sofía. Te advertí que era la única vez que te iba a ayudar. Necesito. Ayuda. Ingeniero Quiroz. No puede pasar. Es muy importante que hable con él. Ingeniero Quiroz. Te monto, te monto. Ya lo he dicho, no puede pasar. Ey, ey, ey. Déjala, nena. Déjala, déjala. Tengo que hablar con usted. Es muy importante. ¿Dónde? Dos minutos. La mamá de estos niños trabajó 12 años en Vitalar. Ella se enfermó y la hermana de su mamá, su tía, la reemplazó en el trabajo y prometieron andar en la plaza. Se lo prometieron. A ver, a ver. Nada más que los trabajos no son hereditarios. Su tía necesita el trabajo para poder mantenerlos. ¿Cómo te llamas? Giovanna Negrete. Giovanna Negrete. Dice que no quieren a mi tía porque nos lleva a trabajar con ella. No tienen con quién dejarlos. Además, las guarderías del seguro solo abren de ocho a tres y nosotros anotamos tres turnos. El artículo 171 de la Ley Federal del Trabajo dice que todas las madres tienen que tener un lugar seguro donde dejar a sus hijos. El problema es que en las guarderías solo caben dos mil niños cuando las trabajadoras tienen más de seis mil niños en esta ciudad. ¿Pero sabe cuánto se tardan en entrenar a una nueva empleada? Un mes. Y otro mes en lo que agarra el ritmo. Multiplica esos dos meses por cincuenta empleadas que tienen a sus hijos en la guardería. Yo creo que deberían de tener una guardería en Vitalar que rote los tres turnos. ¿No cree? Pues... Así rotaríamos menos y hasta la empresa saldría ganando. Eh... Este... ¿Dónde trabajas? Trabajo en la línea de embalaje. ¿Embalaje? Embalaje. Embalaje. Muy bien. A ver. Dale esta tarjeta, Raúl. Y esta quédatela tú. ¿Le van a dar el trabajo a mi tía? Ya veremos. Ya veremos. Vaya con Dios. Ándele. Muchas gracias. Ándele. Muy inteligente la chamaca. Si se lo propone puede llegar muy alto. Guapa, bonitas piernas. Ay, contesta, Lorena, contesta, Lorena, contesta, Lorena, contesta, Lorena. ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué no contestas? Te estoy marcando. No, no sé qué afuera. Pues apúrate, ya cámbiate que se nos hace tarde para la misa. ¿Y de cuándo acá si te gusta ir a la misa? Ah, pues desde que yo van a morir ya estoy a los que a mí se no me gusta. Sí, préstame mi labial. No, el que te di. Por eso no me gusta pensarte mis cosas porque no me regresas nada. Ay. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es un chupetón. Claro que no. Claro que tú es un chupetón, no te hagas. No. Se lo voy a decir a Giovanna. Ay, se lo voy a decir a Giovanna para que vea que no eres tan seriecita como dice. ¡Ay, no! Es una angustia. Y así que no sigas a meter a la iglesia ahorita puerca, con chinglas, barra de lo peor. Eres una puerca, Lorena, se lo voy a decir. Se dice te velo atrás. Todo grandote, ni siquiera lo disimulas. A ver, ponte tantito de esto. ¡Espérate ya! ¡Qué por chinglas! No es que con eso es lo que eres. Y tú. Ustedes, perdónme, Juanita, me da mucha pena, pero creo que le puedo pagar el joves. No, no te preocupes, Giovannita. Sí, gracias. ¿Y esos chamacos de quién son? Ah, pues son los hijos de una amiga de la fábrica que en paz descanse. Se los dejó a usted. No, como creí, no me los estoy creando por ahí. Eh, usted siempre ayudando a la gente y es usted una santa. No, no se crea. También tengo cola que me pise. A poco. ¡No! ¡Ey! ¿Qué haces, Roberta? ¿Qué haces? ¿Cómo no? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo puedo sola. ¿Qué pensaron? ¿Que me querías activar? ¿Qué pensaron? Ay, ¿a poco yo parezco una persona que quiera quitarse la vida? No, ¿y por qué quería quitarme la vida yo? Ya, no sé. Tú dime. Es que tu familia... Mi familia está súper bien. Tengo un chingo de dinero, estoy bien guapa. Tengo un hermano muerto. Mi otra mano no está. Mi hermano es bien, bien, bien linda. Sí. Mucho sí. Gracias. De verdad eres bueno para los negocios, ¿eh? Hasta un crédito nos ofrecieron. No, ya dejaste. Esa es mi familia. Muy bonita familia. ¿Conseguiste los papeles? No decía tu abuelo que hacer negocios no es hacer dinero, sino crear trabajos. Vámonos. Diego, cuando llevas cerdos en un cañón, tienes que tenerlos bien aireados porque si les da calor se alocan y empiezan a comérselos unos a los otros. Llegan sin orejas, sin rodados, a veces hasta sin trompa. En tu familia hacía demasiado calor. Ya, vámonos, Julián. Vámonos. Ya, voy a pagar la cuenta. Por fin, no se está yendo bien, espérate. Sí, sí, sí. Está tomando. Vámonos. 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 ¡Gracias! Yo me fui al otro lado cuando tenía 20 años y dejé a Margarita, mi esposa y a mi hijo de un año. Y perdí seis años en juntar dinero para llevármelos conmigo. Y luego que llegaron los llevé a la playa y a comer a un restaurante chino. Yo empecé a tomar en la comida y luego seguí tomando en el parque y en el cine. Y cuando íbamos para la casa chocamos. No sé si comencé a tomar por perderlos o los perdí porque ya tomaron. ¿Sabes cuándo eres realmente fuerte? Cuando tienes a alguien a quien protege. ¡Le gané, le gané a Nael! ¡Le gané! ¡Ah, eres un tramposo! ¡Claro que no! ¡Le gané! ¿Qué? ¡Tú las tienes que pelar! ¡Dile, trapequen las pavas! ¡No hacía falta que vinieras! ¡Ya tengo ubicados a los revoltosos! ¡No quiero más bajas! ¿Qué hacemos en este pueblo? ¡Deberíamos estar ocupándonos de lo de Vitalap! ¡Todo a su tiempo! ¿Cuántos llevas? Aparte del molinero. Solo al molinero. Al rato vamos a tener a la policía y a la PFP detrás de nosotros solo porque ya te echaste a medio pueblo. Al rato lo que vamos a necesitar es algo con que acabar con el perro de Quiroz. Porque no va a ser tan fácil entrar. No me presiones tú también con eso. ¡Vitalap! ¡Debería ser tu prioridad! Negocios son negocios, así que no te lo tomes personal. Pero esto lo arreglo yo. No, mija. La vida es muy corta para cuidarse tanto. Sí. Diego está loco, completamente loco. No sabes lo que hizo. No, luego te cuento. Luego te cuento. Pero la verdad es que se portó como un héroe. Si eres Dayami, dile que me prepare mi pozole. Sea blanco, ¿no verde? Ya lo oíste, ¿oíste? Ya ves cómo está loco. Llegamos mañana a mediodía, mija. No te preocupes, no te preocupes. De veras, todo está bien. Cuídate, te quiero. Te cuento mucho, mija. Agustín. ¡Augustín! 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 El señor que está hablando por teléfono. ¡Tata! Se lo llevaron en una camioneta para allá. ¿Para dónde? Se lo llevaron en una camioneta para allá. ¡Espera, espera! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿y por qué no lo fueron a buscar? ¿Por qué no lo fueron a buscar? ¿Por qué te fuiste tú con todo este lío andando? Si quieren, yo puedo ir a buscarlo. Ay, que acomodida me saliste, Leti. Ay, que tiene. Ivana. Ivana. Tu madre está necia con que no va a haber misa hasta que no llegue Chucho. Bueno, hay que hablar con ella, entonces. Bueno, pues hablemos con ella. Ah, pues sí, vamos. ¡Ahí viene Chucho! Ya llegó. Ahí llegó. Sin ti no había fiesta. Hola. ¿Te puedo tutear? Claro. ¿Tú, tú, tú? ¿Qué pasa? ¡Ven acá, Chucho! ¿Qué pasa? Estamos conmigo. ¡Chucho, compórtate! ¡Estás en la casa de Dios! ¿Qué te pasa? No oféndome, voy. No, hijo, no. Qué bueno que viniste. Qué bueno que viniste. Gracias. ¡Gaby! Hijita, ven, mi amor. ¡Qué feo vestido! ¿Cómo le dices eso a la niña? ¡Por Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cuántas te filas te alcanzó? ¿Qué? Colocó el pastel. El pastel. ¡Hazte loco, mi tío! ¿De dónde sacaste para el regalo? No, no, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo vienes así? No, escúchame. ¿Qué? ¿Qué? Es la primera comunión de Gaby. ¿No te das cuenta? Ahora estoy aquí, ¿no? Pues entonces, compórtate. ¿Entonces qué? No, escúchame. No, escúchame. No, escúchame a ver ya en el pecho. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir un poco? ¿Estás segura, chiquita? Gaby, estamos aquí todos reunidos para que por primera vez recibas la sangre y el cuerpo de Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Escoge hierba o lo escribimos con el lenguaje del plomo. Yo no hago tratos con maleantes. Piense bien la respuesta. No te lo voy a preguntar dos veces. Cuando la gente se une y está decidida, ningún maleante como ustedes dos puede amedrentar. Así que puedes matarme. ¡Está volviendo sangre! ¡Está volviendo sangre! ¡Está volviendo sangre! ¡Está volviendo sangre! Mijo, es tiempo de que regreses. No puedes cambiar el pasado, puedes hacer mucho bien a tu gente.